Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en común En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Y sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir, no, no Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Ay, yo, yo, yo no sé qué voy a hacer Mi corazón se me va a quebrar Y de rodillas me voy a plantar A ver si aún me quieren perdonar Ay, yo no quiero sufrir, no, no Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Hey, hey Marta, como yo sabía O sea, como yo sabía que tú ibas a envolver esta canción Al estilo de baby Al estilo de Marta Traerlo a ese lugar agresivo, seguro Con una voz, con una potencia O sea, con un fraseo como ningún otro Tú eres increíble Ahora siempre lo serás Felicidades Estamos ante el nacimiento De un nuevo estilo musical Es el Super Baby Style El Super Baby Style Querida, de verdad que es muy difícil Y esta canción, para que la gente lo sepa Arranca en un registro súper bajo Donde tienes que poner la voz muy abajo Sube muchísimo Lo dominaste completito Eso que le dijiste a Oscar Mediabilla Si no lo enterneció ¡Hay que golpearlo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Va a tener que resolver ahí la cosa, Mediabilla Se hace difícil, se hace muy difícil estar acá Te encanta, te encanta Martita, este, muy buen color de graves Cuando pisas abajo Tiene un lindo cuerpo esa voz Y realmente, nada Me parece que estás preparada Como para que Latinoamérica decida ¿La perdonaste? ¿La perdonaste? Sí Pero aclare, aclare que la perdonó por la voz No porque se arrodilló ante usted ¡Que la perdone! ¡Que la perdone! Yo, finalmente, mira Yo te digo la verdad Yo creo que definitivamente Vos sos una de las candidatas más firmes Para ganar este concurso ¡Vamos, Martita! Ahora, después de una presentación así Como la que acabamos de ver de Marta Mi pregunta al principio del programa Que si se prepararon para esta noche ¡Es tontísima! ¡Tuvo buenísima! Perdóname, tú, Marta Por hacerte esa pregunta Alta, gracias, Alta Sebastián Sarita, te quiero mucho República Dominicana ¡Vamos! Dirígete al público Y gracias a ustedes Que la gente es la que va a votar por ti República Dominicana ¡Ajá! Latinoamérica Y oigan a Erika Bueno, es la gente que te va a llevar a la final, Martica Así que voten por Marta Si es tu favorita No se parten Este octavo concierto Apenas está comenzando Ya venimos con más de Latin American Idol ¡Gracias!